¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cástígame! ¡No tengas cremencia! ¡Cástígame! ¡Tú sí! ¡Cástígame! ¡Sé mi penitencia! ¡Cástígame! ¡Tú sí! ¡Cástígame! ¡A no olvidarte! ¡Cástígame! ¡Aplausos! 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 Vaya, no pensé que vendrías. No puedo estar lejos de él. Eres realmente impresionante. ¿Ya te dio curiosidad de los terrenos? Sí. Pero más curiosidad me da saber si... ¿Sí qué? Si quiere ser mi novia. Tú y yo somos negociantes, no amantes. Ubícate, querido. Me gustaría sacarte de aquí. No quiero que sigas en esta vida. ¿Te importa mucho que yo viva de esta manera? Los hombres que frecuentan estos lugares son personas pesadas. Pueden ser muy peligrosas. Déjame cuidarte. Si me compras los terrenos, ¿me vas a sacar de aquí? Mañana mismo tienes el resto de dinero. Pero salte de aquí. Te voy a poner un palacio. Yo quiero mi casa de regreso. Me la quitaron horrible. ¿Cuánto vale? No sé. Pero para ti, cualquier precio será una dotería. ¿Por qué tú es casa? ¿No quieres otra? No, se lo voy a quitar a mi hija. Lo que me pidas. De verdad. De verdad. Salud. A la espera.